Ayer pude recordar lo que mi abuelo decía Que le contaba a su hermano cuando iba de cacería Agarraba su fusil, el morral y la canana Armaba la caravana, llevaba al perro aguacil Ayer pude recordar lo que mi abuelo decía Que le contaba a su hermano cuando iba de cacería Agarraba su fusil, el morral y la canana Armaba la caravana, llevaba al perro aguacil Ay mi hermano, al pasar por la vereda Ay mi hermano, al pasar por la vereda Sentí un puerquito en la yuca que hacía así Burru, 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 burru Ay ni la vuelta, no lo oye Otra vuelta lo encontré Hasta el fusil y ni paré ¡Bum, bum, bum! Ay mi hermano, que grande susto pasé El cuerpo salió corriendo Y yo corría a trazar Vamos a ver Ay mi hermano, que grande susto pasé Que el cuerpo más bandolero Yo no lo pude coger Vamos a ver Ay mi hermano, que grande susto pasé Que grande susto pasé Que grande susto pasé Echa pa' allá Ay mi hermano, que grande susto pasé Que el cuerpo salió corriendo Y yo corría a trazar Ya tú lo ve Ay mi hermano, que grande susto pasé Que el cuerpo más bandolero Y yo corría a trazar Ya tú lo ve Ay mi hermano, que grande susto pasé Ya tú lo ve Cap Y provide Hay unappa Y yo lo ve A la puta A la puerta Que el cuerpo más bandolero Que el cuerpo más bandolero Que la muerte más bandolero Gracias por ver el video.